bienvenidos a un nuevo vídeo de cosas que no sabías como buen gamer de seguro ha jugado muchos juegos clásicos tantos años de historia dejaron muchísimas curiosidades que no conocían de ellos así que hoy les traemos este top de las más interesantes si te gusta el vídeo dale like y compártelo con tus amigos y recuerda que hay town gameplay está subiendo dos vídeos al mes en nuestro canal así que suscríbete para no perderte de nada hasta como inicias como en la play jay station que cuando un juego no funcionaba bien pues no iniciaba se quedaba así como dando vueltas y ya está oh my god vale el alien así se veían chicos incluso puede que hasta peor veis que como que tiembla todo pues eso pasaba con la play el récord mundial en pacman a día de hoy lo tiene billy mitchell con una puntuación total de 3.333.360 puntos esta cifra fue obtenida sin haber perdido ni una sola vida y alcanzando el nivel número 256 al llegar al final te encuentras con una pantalla que no te permite continuar jugando otro dato de color es que al llegar al nivel 18 no podremos comer a los fantasmas cuando cambien a color azul en metal gear 2 solid snake los retratos de los personajes están basados en su mayoría en actores de películas reales excepto en el caso de albert einstein que no factor todos sabemos que kojima tiene alma de director de cine de ahí sus constantes homenajes al mundo del cine en todos sus juegos los jugadores de gta san andreas recordarán seguro los llamados coches fantasmas que se podían encontrar en una de las zonas boscosas del videojuego la gracia de estos vehículos es que si los seguíamos desde la distancia podíamos ver cómo se movían levemente por el escenario por eso fueron bautizados con este nombre sin embargo aquello tenía una explicación muy humana los coches se cargaban en el mapa en una zona con pendiente y se desplazaban por mera inercia fin del misterio las botas de sonic están inspiradas en las botas que michael jackson usó en su vídeo musical bad pero porque el rey del pop como inspiración sega para su mega drive lanzó un juego de la película moonwalker de michael jackson así es el juego no está inspirado en el vídeo smooth criminal desde ahí michael tenía un trato con sega tener el famoso de ese tiempo colaborando con sega era grande luego michael ayudó a componer la banda sonora de sonic 3 la versión japonesa de the legend of zelda contaba con comando de voz el mando de nes tenía incorporado un micrófono y esta entrega hizo uso de él el enemigo pulse voice odiaba el ruido y podía ser eliminado haciendo sonidos al micrófono en la versión occidental esta opción se quitó del juego el enemigo sería vulnerable a las flechas pero no del manual de instrucciones lo que generó una gran confusión entre los jugadores y estas han sido todas las curiosidades del día de hoy conocidas alguna por favor déjanos tu opinión en los comentarios y dinos de qué otro juego te gustaría que hagamos un top de curiosidades yo soy verencia hasta la próxima